Música Al barco soy mío y así por lo alrededor me gustaría elegir dónde voy Música Porque no es cosa que digan que aquí todo ilumina el sol Porque no es cosa que digan que lo ilumina el sol para ver las cosas como soy Música Hay veces que pregunto y canto solo para saber quién soy Que nace de la muerte la vida y el dolor y si me respuesta a dónde estoy Música Aplausos